que agregar a otros. Al final la marca personal a nivel profesional creo que se asocia mucho a la actividad personal de cada uno. Bueno, voy a introducir otro elemento, si os parece, y es el elemento de la gran importancia que tiene actualmente la comunicación, la forma en la que nos comunicamos. Nunca antes la comunicación escrita o la comunicación audiovisual había tenido tanta importancia. Entonces, yo creo que sería también a lo mejor muy importante que diéramos una serie de consejos. Yo como periodista tengo a veces grandes inquietudes cuando leo en Twitter o Post, en Face y tal. Me gustaría al menos deciros una serie de pautas para utilizar bien la comunicación. Por ejemplo, la Universidad de Iowa, noticia de hace dos días, de antes de ayer, va a dar 37.000 dólares de beca de la universidad para el mejor tweet. Eso significa que estamos incorporando la comunicación o las nuevas formas de comunicar a otro nivel, que la síntesis es fundamental, que hacer una buena frase en 120 caracteres hoy en día tiene una importancia fantástica, brutal. Es una competencia. Estamos viendo cómo surgen nuevas competencias, nuevas áreas de conocimiento, nuevas cosas que tenemos que aprender. Por favor, no digamos tacos. Seamos amables, por favor, no digamos tacos. Es que queda fatal. No los escribamos. Utilicemos otras palabras. No dejemos llevarnos por la ira cuando escribimos en los medios sociales. Contemos hasta 10 o nos vamos al baño si vemos un tweet que esperemos y luego escribimos. Hagamos un hola, un adiós. Seamos muy educados a la hora de escribir y comunicarnos. Hay una cosa curiosa. Es que lo que acabas de decir es cómo hay que comportarse en la vida diaria. O sea, has dicho exactamente cómo hay que hacer en la vida diaria. Lo que pasa es que en la vida diaria puedes hacer algún taco y se permite un poco más. Pero exactamente eso. Y volvemos al punto de antes. Que por lo tanto, cuanto más humanos somos, cuanto más personas somos, mejor nos va en ese entorno. A ver, yo enlazando lo tuyo con lo que decía Iruri, vamos a ver. Una cosa es lo íntimo y otra cosa es lo personal. Es decir, yo en internet creo que el éxito de un buen bloguero es que uno cuente sus historias, las historias de su profesión relacionadas con sus historias personales. Lo que no vas a hacer es contar tu discusión con tu mujer el día anterior. Lo que quiero decir es que sí que hay que relacionar, hay que darle un toque personal al mundo profesional. Yo sí que creo que soy partidario de darle un enfoque absolutamente profesional a todo lo que sea estar en las redes sociales. Es decir, no hay mundo personal en internet. Debería ser todo profesional o todo lo que digas puede ser utilizado en contra tuya. Por lo tanto, para mí quizás la única herramienta un poquito más personal debería ser Facebook y de una manera muy limitada. Y luego en cuanto a lo de decir tacos, yo digo tacos constantemente. Y todavía no he soltado ninguno, me imagino que luego me saldrá alguno. Pero eso también forma parte de tu marca personal. Es decir, una cosa es ser un imbécil y otra cosa es ir atacando a todo el mundo. Y otra cosa es soltar un gilipollas en un momento dado que puede dar un... En primer lugar, refuerza tu posicionamiento porque tú eres así. Yo soy además, yo creo que si alguno me lees, estoy posicionado como muy cascarrabias. Y ese cascarrabieismo, como se pueda llamar, me ha posicionado muy bien. Y de hecho, si estoy escribiendo en algún medio es porque me dicen, Andrés, queremos que escribas una columna en expansión, pero porque eres un cascarrabia. Si quieres siempre... Me van a partir las piernas algún fin de semana estos que escribo, pero al final te posicionas como lo que eres. Entonces, tratar de ser otra cosa es justo lo contrario de lo que es una marca personal. Y sí, es verdad que hay que ser educado y hay que guardar las formas, pero otra cosa es que cambies tu forma, digamos, tu forma de comportarte. Yo ahí sí estoy de acuerdo. De hecho, conocemos todos en televisión un montón de marcas personales que se han posicionado precisamente por su mala educación. Es decir, mala educación, cuando digo mala educación no me refiero a decir un taco, me refiero a ser exageradamente mal educados, a faltar el respeto, es decir, faltar las formas. Y desgraciadamente incluso hay programas de televisión que se nutren de ese tipo de marcas. Comentando lo que mencionabas, de lo profesional y lo personal, yo tengo un amigo que cuando le dices, bueno, entonces en el terreno profesional o en el terreno personal y siempre me dice, no, no, todo es personal. Si tú estás detrás, todo es personal. Tus amistades son personales, tus colaboradores de trabajo, tus compañeros, todo es personal. La marca personal, lo dice en su propio nombre, es personal. Por lo tanto, todo lo que haces es visible. Y lo vemos en eventos como este. Y lo vemos constantemente en otro montón de eventos. Y más especialmente por el famoso mundo 2.0 y los móviles que tenemos ahora mismo. Cualquier momento haces cualquier cosa, dices cualquier cosa, eso es grabado, fotografiado y colgado inmediatamente. Da igual que tú tengas el uso que hagas de Facebook, que lo hagas de Twitter, etc. como algo solo profesional. No te preocupes, alguien ya colgará algo personal tuyo de lo que te arrepentirás tal vez un día de estos. Por lo tanto, mi recomendación, mi consejo, mi sugerencia, que me gusta más el concepto de sugerencia, o al menos lo que yo hago, sé tú mismo. Sé tú mismo porque si no eres tú mismo por ti mismo, es decir, con lo que tú publicas, ya otros demostrarán quién eres realmente. Y habrá incongruencia. Esa incongruencia irá en contra tuya. Mientras que si eres tú mismo, no habrán otros que se ceben precisamente con esa incongruencia. Facilitas evitar esa contienda. Y es que además, después de mil posts o de cinco mil tweets, es muy difícil no ser tú mismo. A ver, ya estáis viendo, efectivamente, estamos marcando argumentos diferentes. Yo insisto en que a mí no me gusta leer tacos, no los digo. Y bueno, si la gente en la vida se comporta así, pues ya veis diferentes puntos de vista. Yo, evidentemente, estoy en contra de, vamos, veo uno y me pongo muy nerviosa. No me gusta ver escritas esas palabras. No, pero vamos a ver. Una cosa es, en cuanto a lo que tú dices del posicionamiento de gente en televisión y tal, una cosa es decir tacos y otra cosa es tener una actitud negativa. Es decir, una marca personal fuerte, y yo creo que en internet además estamos relacionados con el tema de la colaboración, la conversación y tal, una marca personal fuerte es aquella que proporciona soluciones. Es decir, es aquella que no se está todo el día quejando, que es lo que ocurre en los programas de la tele, sino, vale, esto es un desastre, pero a continuación yo doy mis soluciones. Entonces, esa actitud positiva es lo que la gente consigue, es lo que tú consigues que te sigan. Oye, este tío dirá las cosas como las dice, pero resulta que después de encascar contra todo el mundo, resulta que por lo menos da algunas sugerencias y da sus alternativas. Entonces, una cosa es el estilo que tienes tú para comunicar y otra cosa es que la marca personal, una marca personal o una marca comercial siempre tiene que ofrecer soluciones. Las marcas personales que conocemos populares, los cascarrabias, muchas veces los tertulianos de algunas emisoras y tal, se caracterizan por estar encontrando siempre el punto débil y metiendo el dedo en la llaga. Eso se acaba muriendo. Todos se acaban muriendo, ¿no? Pero vamos. Y lo interesante es que inmediatamente después demos una solución. Y tú con tu blog y los que estamos escribiendo tratamos de aportar soluciones y por eso nos siguen, no porque nos quieran, sino porque la gente, somos egoístas y es si vamos a leer a alguien es porque nos va a ofrecer algo, ¿no? Es que el que es gilipollas en el mundo real es gilipollas en todos los sitios. Claro, entonces cuando habla eso también se percibe. En ese sentido, nosotros, la cuestión es que el branding personal tiene un componente, precisamente como decías tú, de personal. Es decir, ya no es que uno está en la oficina y cuando es en la oficina deja su trabajo y comienza a ser él. Es que todo el día llevas una mochila en la que tu trabajo está detrás de ti, colgando. A veces pesa, a veces es ligero, pero siempre lo llevas encima. De manera que evidentemente la marca personal trasciende a todo, aunque cuando estemos tuiteando como individuos o cuando estemos haciendo profesionalmente. Siempre se está viendo la dualidad. Y si es una marca personal, o sea, si está bien construida la marca personal, todavía más. Porque es imposible desligar, ya hago de Marta, derecho de entrenar a políticos y empresarios. Es imposible desligarlo. Está siempre unido. Y cuando yo estoy tomando un café, sigo siendo esa persona y sigo teniendo esos atributos. De todas maneras, es que haya gente a la que no le guste algo, siempre vamos a hacer un porcentaje. Antes decían que entre un 7 y un 10% de público crítico con lo que se hace una persona. Una empresa siempre va a haber. Entonces, no obstante, cuando nos planteamos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, tenemos que plantearlo en términos generales y de regla, más allá de que sea nuestro gusto o no nuestro gusto. Porque a todos los Pérez de verte nos puede gustar o no gustar, pero si no dijera tacos, no sería Pérez de verte. Además, en el mundo de internet, afortunadamente, la suerte que tenemos es que hay gente muy rara. Entonces, siempre hay un nicho de mercado por muy... O sea, buscáis cualquier tipo de perversión en Google y va a aparecer un grupo de gente. No lo sé, digo, buscáis, he dicho buscáis. Entonces, lo que quiero decir es que, por Dios, no tratéis de contentar a todo el mundo porque eso es lo peor que puede hacer una marca. O sea, no tratéis de ser neutros porque eso mata una marca. Y como dice Iruri, lo que no podemos hacer es convertir nuestro blog en una lista de decálogos. Las diez razones para no ser cuentas. Pero, por el amor de Dios, vamos a dejarnos de corte y pegas. Que es que parece que hemos cogido todos los libros, los hemos deconstruido y los hemos cortado en pedacitos, los hemos convertido en decálogos. Y ahora lo que veo es que los libros se están cogiendo los decálogos de internet y se están volviéndose a convertir en libros. Lo que quiero decir es que demos personalidad a esos decálogos. A mí lo que diga un tío de Wisconsin a mí me importa muy poco. Vamos a ver, esto es España, aquí se tiran las cabras de los campanarios. Aquí se pone el cine de barrio los sábados por la tarde. Esto no es Kentucky, coño. Entonces, vamos a coger y vamos a adaptar las reglas y los decálogos de los yankees a nuestra realidad. Bueno, yo creo que al final lo que sí que está claro es que todo lo que hacemos, cada pequeño paso que damos, cada frase que soltamos en las redes sociales forma parte ya de nuestra marca personal. Y ya se ha dicho antes que una marca personal no difiere mucho de una marca comercial y depende de la imagen que queramos dar, pues podemos seguir dando esos pasos o no. Y sobre todo en el caso de emprendedores, de autónomos, incluso de emprendedores, esa marca personal muchas veces arrastra la imagen de la marca comercial a la que estemos representando. No sé quién de tal empresa dice que tal. Entonces, eso que ha dicho ya automáticamente se asocia a la imagen corporativa. ¿Hasta qué punto creéis que es bueno que además del CEO de una empresa, pues otros miembros del equipo, otras personas que estén trabajando en esa empresa tengan también sus marcas personales que en cierta medida puedan en un plazo ser asociadas a una marca más global? En mi opinión, no solo es cuestión de que sea necesario, sino creo que eso ya existe. Es decir, todos tenemos una marca personal. La cuestión es si la gestionamos o si dejamos que la gestione otro. Y pongo un ejemplo. Hace unos tres años aproximadamente, el que podía haber llegado a ser director general del MI5, MI6 en Reino Unido, Inglaterra, debido a que no gestionó su marca personal familiar, su mujer había publicado fotos de vacaciones, vamos, que se veía claramente dónde vivía, el que podía ser el equivalente aquí al responsable de seguridad nacional, evidentemente no llegó al cargo. Es decir, él ya tenía una marca personal, lo que no la estaba era gestionando. No estaba tomándose suficientemente en serio las contraseñas de su acceso a Facebook, que se publicaban fotos donde claramente se podía ver dónde vivía, etc. En el caso de una empresa, todas las personas, el que más y el que menos, ya va estando en Facebook, o si no está ahora, estará en breve. Y eso ya es una marca personal. La cuestión es si eso se está gestionando adecuadamente y esa imagen está beneficiando o perjudicando al trabajo que esa persona tiene y, en consecuencia, a la empresa. La cuestión, creo, de la marca personal dentro de la empresa es la siguiente. Ponemos como ejemplo una empresa de publicidad. Una empresa de publicidad en la cual las personas que están dentro sean anónimas, aunque tengan marca personal, pero una marca personal de tipo anónimo, tipo commodity, que dice Andrés, cuando vende que él es muy bueno en una cosa, pues tiene que hacer el ejercicio de la marca. Sin embargo, si tiene dentro marcas personales poderosas, puede explicar que es que tiene al mejor en marketing hotelero trabajando dentro de su empresa. Y es una gran ventaja porque le permite generar negocio con muchísima facilidad, le permite una visibilidad muy, muy grande y gratuita, porque se la está dando la propia persona cuando está afuera. Sin embargo, y aquí llega el gran problema, las empresas no quieren que sus trabajadores tengan ese poder de negociación. Porque cualquier día se les pueden ir y entonces, ¿qué hacen? Y prefieren tener a hormigas grises que trabajen, bajen la cabeza y hagan el trabajo en silencio todos los días. Y que no les hagan sombra, porque temen que la marca interior pueda hacerle sombra a la marca exterior. Ese es el gran miedo, mísero y mediocre que tenemos aquí. A mí es que este tema me pone en los nervios, es que es acojonante. Vamos a ver, resulta que las empresas, y aquí ya no me quiero meter con los de recursos humanos, porque bastante machacaditos los tengo ya, lo que están viendo son todos los miedos y todas las cosas que puede hacer la gente si está en las redes. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que esta persona puede salir al baño o salir un momento a la calle mientras se están fumando el cigarrito y te puede poner a parir con su móvil? ¿No te das cuenta que no se puede poner puertas al campo, no se puede poner windows al... Vamos a ver, en este momento cualquiera puede decir lo que le salga de las narices. Por lo tanto, en lugar de coger y poner... Parece que como que las empresas son los propietarios de la imagen de los profesionales como si fuésemos futbolistas. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? Si te van a mandar a la calle dentro de cinco años o dentro de cinco meses, esos años de vida o de imagen o de posicionamiento que has podido tener porque no te han permitido bloguear, no te han permitido tener Facebook, no te han permitido hacer nada, te lo van a compensar de alguna manera cuando entres en el próximo ERE, para nada. El otro día, el año pasado, en una charla de DIRCOM, decía, no es que nosotros... Y digo, ¿por qué no dejáis que los directivos hablen más y tal? No es que cada vez que salen la cagan. Vamos a ver, pues enseñarles. También es verdad que buscar el presidente de un banco hablando en inglés y vais a ver un poco la imagen que da o... No quiero dar más ejemplos, ¿no? Pero vamos, ¿dónde está nuestro Steve Jobs? ¿Dónde está nuestro Donald Trump y dónde está nuestro Richard Branson? Amancio Ortega es el... Hay más fotos del monstruo lagonés que de Amancio Ortega. Entonces, ¿qué ejemplos y qué marcas personales de empresarios tenemos en este puñetero país? La cuestión es, digamos que este es el lado negativo, y ahora vamos a lo que decía antes. Vamos a dar una solución. ¿No os dais cuenta que si tenéis profesionales con marca, que la mayoría de la gente no va a mover un dedo, pero si hay cinco o seis profesionales en tu empresa que tengan una reputación en el mercado, en el momento que haya una crisis van a ser... Lo que digan ellos va a tener muchísimo más valor que lo que puede decir Alierta, por ejemplo. Si hay un problema técnico en Sudamérica, o un problema de calidad, y hay cualquiera de los que está aquí de Telefónica que tiene un posicionamiento en la marca, tú misma, tu voz, posiblemente va a ser mucho más respetada que la de Alierta y debería potenciarse. Eso es un poco... Entonces, los responsables de recursos humanos o de marketing, no sé de quién debería ser el papel, deberían convertirse en gestores de marcas personales y dejar de pensar en recursos humanos y empezar a pensar en humanos con recursos, que lo digo yo muchas veces. Bueno, como veis, yo soy un poco la representación de la imagen más corporativa. Insisto en ser muy cuidadosos en los entornos sociales. Nuestra imagen, las fotos que subimos a la red e insisto en el buen lenguaje, pues a lo mejor está influenciado porque efectivamente trabajo en una corporación y mi participación en el entorno social quizás tiene que ser un poco más impecable. O lo cuido más, porque efectivamente los que me conocen pues me identifican con Telefónica. Yo antes en Twitter ponía el cargo que tengo en Telefónica, ahora lo he quitado porque efectivamente emitimos muchas opiniones personales. Te identificas con el 15M o te identificas con el no a la ley Sinde o te identificas con una serie de cuestiones que van más allá de la empresa, de la corporación en la que trabajas. En mi blog sí que tengo en mi perfil otro tip. El tema de los decálogos, lo siento. Llevo mucho tiempo en este negocio y a veces pienso que sí que os puede interesar. Me parece fundamental decir quiénes somos, darle calidad al contenido que ofrecemos, a las soluciones o al producto que ofrecemos a nuestros lectores o a nuestros oyentes o lo que sea. Yo me identifico en mi blog, tengo exactamente qué es lo que he hecho a lo largo de mi carrera profesional. Me parece fundamental porque eso es lo que da valor al contenido que ofrecemos. Cuando hablamos de contenidos de calidad en la red, uno de esos puntos es ese, que la persona que escribe tiene un respaldo profesional detrás o un bagaje. En fin, a lo que voy. Dentro de Telefónica, al menos hasta donde yo sé, no tenemos limitaciones en el uso de los entornos sociales. Y no solamente utilizamos los entornos sociales que conocéis todos, sino que internamente utilizamos una red social que es Twitter corporativo que se llama Yammer. Esa herramienta nos está permitiendo compartir mucho conocimiento interno y os puedo decir que se está utilizando como una gran herramienta de distribución de información en las diferentes áreas de la empresa. Hay otro punto que tocaban antes que era la intensidad de uso de los entornos sociales. Bien, nosotros, yo ya tengo unos añitos, pero unos cuantos, y soy Facebookera, soy Twittera, soy de Google Plus y soy curiosa. La curiosidad nos va a llevar a ver los entornos. Y claro que sí que quiero descubrir Google más. Claro que lo hago y luego lo escribo. Y le digo a la gente lo buena herramienta que es porque además incorpora el video chat y porque además nos da esto, lo otro y lo demás allá. Y claro que soy Twittera y soy llamera y soy de todo. Y además intento que estar a la par de mi hija porque nuestros hijos, esos que tienen 15 años, son multidispositivo, son multitodo. No podemos compararnos a ellos, claro que no, pero lo podemos hacer. Es decir, si estamos compartiendo conocimiento, yo vendo también proyectos de social media, con lo cual también forma parte de mi trabajo el saber cómo funcionan los entornos sociales. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que utilice los entornos sociales cuanto más, mejor. y por ser y por tuitear mucho no significa que seamos peores profesionales y luego una de las características fundamentales del entorno social es la viralidad. Tenemos que retuitear y efectivamente retuitear es muy importante. Bueno, el asunto, marca personal dentro de una corporación. Yo creo que ya es el momento de que los directivos tomen cartas del asunto y efectivamente exista el blog del presidente o el blog del director general y que esos líderes de las corporaciones tiren del carro y pongan por escrito sus ideas, sus pensamientos y vayamos a otra forma de management y a otra forma de dirección con la tecnología y con los nuevos entornos. No sé si nos damos cuenta pero lo que estábamos hablando justo hace un momento de la marca personal, de la congruencia entre lo profesional y lo personal por lo menos yo lo veo así no sé si estáis de acuerdo es lo mismo que les ocurre a las empresas. Intentan tener el control, el miedo a la pérdida de control. Yo me conozco un caso además de una persona que está en la campus en un medio de comunicación que porque se le ocurrió en un medio de red social hablar de otro medio de comunicación se llevó una reprimenda. Vamos a ver, si yo a nivel personal da igual allá donde trabaje puedo hablar de otro medio de comunicación ¿por qué no puedo hacerlo? Como bien decías no me dejes hacerlo aquí o échame una bronca no te preocupes a la próxima lo haré y no te enterarás. Y además le meteré el comentario pero ya peyorativo de lo que me has dicho etcétera, etcétera. Al final no podemos poner puertas al campo como bien decías Andrés es decir la libertad está ahí todos tenemos libertad de comunicarnos con quien queramos y como queramos. Ahora la empresa tiene la capacidad de utilizar nuestra marca personal y entre todos sumar más o no utilizarla y en consecuencia restar esa oportunidad que tiene y que antes o después otro utilizará. Fíjate, estamos hablando de libertad y estamos hablando de marca personal o sea una marca personal tiene que ser ante todo tiene que basarse sobre todo en la responsabilidad individual es decir uno tiene que hacer lo que debe hacer en el momento que tú estás actuando en función de lo que quieren otros tu marca se diluye y se convierte más en la marca de otros estamos metiéndonos o estoy metiéndome con las empresas pero estamos hablando y has puesto tú un ejemplo que está y tú has hablado del 15M se está produciendo un fenómeno que a mí me da muchísimo miedo y es que mucha gente está dejando de decir cosas en las redes por el que dirán en las redes es decir durante la efervescencia del 15M que no se te ocurriese criticar al 15M durante la crisis de los controladores que no se te ocurriese poner en duda que a lo mejor los controladores pudiesen tener algo de razón por supuesto y aquí menos que en ningún sitio podamos dar la razón a la SGAE que no sé si la tiene o no tiene porque a mí es un tema que me importa muy poco pero hay gente que está dejando de ser ella misma que está dejando de transmitir su imagen y sus valores y su marca personal por el miedo a lo que digan las redes porque además no hay escapatoria es decir tú antes vivías en tu pueblo y te ponían la etiqueta o además antes te ponían la etiqueta en los pueblos y te ibas a otro pueblo en este momento no hay pueblo donde huir entonces ojo con lo que dices y ojo con este mundo un poco totalitario o tuitalitario de la red en donde no puedes decir determinadas cosas cuando hay una corriente de opinión dominante porque entonces o te pones la etiqueta que tienes que tener porque tiene todo el mundo o tienes que dejar de ser tú y a mí eso me parece peligrosísimo para la marca personal del mundo 2.0 y en cualquier caso yo creo que si te gusta tu trabajo es muy difícil que no termine que no trascienda a tu vida a tu vida personal y por lo tanto es normal que muchas de esas herramientas que tenemos para exponer nuestra marca personal pues al final sean tanto personales como de trabajo yo no soy capaz de hablar solo de trabajo ni soy capaz de no hablar de mis cosas personales si dos cosillas a ver yo no hablo de mi empresa una de las de los principios fundamentales que tengo como persona marca personal que escribo de social media y de social learning aprendizaje social es que yo no hablo de telefónica no escribo de mis proyectos de negocio y ni de las personas que trabajan en telefónica creo que es algo también cuando hablamos de los objetivos que te tienes que plantear a la hora de lanzar tu marca o a lo mejor la lanzas y se va creando poco a poco y no tarda cuenta es tener también vuelvo al decálogo a mi es que me parece fundamental que a mi me digan la gente que sabe que me cuente como hacer las cosas entonces pues a veces me gusta también contar eso que queremos hacer con esta marca y si trabajamos en una empresa dejar a la empresa en paz no mezclarlo y si sabes hacer o escribir o si sabes hacer cocina pues dedícate al vídeo y haz vídeos de cocina o si sabes hacer fontanería vídeos de fontanería pero de lo tuyo no hables de tu empresa es algo que creo que es fundamental aquí ya también no sé si un decálogo pero un consejo también vamos a ver el que estemos trabajando en una empresa no significa que tengamos que hablar de esa empresa si tú eres una experta en comunicación hay un montón de temas de comunicación sobre los que tú puedes hablar para posicionarte como experta en comunicación todos los días abrimos el periódico o seguramente nos damos un paseo por aquí y seguro que se te han ocurrido 16 ideas sobre las que hablar que no tienen nada que ver con tu empresa pero sí con tu profesión y entonces volvemos a lo que decía Diego al principio si tú hablas sobre un tema y todos los días tenemos un montón de temas sobre los que hablar vas a conseguir que se asocia Soraya con comunicación en un sector concreto y sin tener que hablar para nada de tu empresa entonces lo que tenemos que hacer no tenemos que hablar de nuestro gato de nuestras tortugas podemos hablar de nuestra profesión pero sin tocar nuestra empresa eso nos ayuda a posicionarnos por tratar otro tema ¿creéis que el desconocimiento de una herramienta como puede ser una red social puede terminar siendo o tirando por la borda el trabajo que hemos hecho con nuestra imagen personal 1.0? por ejemplo David Bisbal suelta alguna perlita en Twitter y luego no sabe gestionarlo bien lo mismo con Alejandro Sanz etc. ¿creéis que una mala gestión de nuestra imagen personal 2.0 puede afectar a todo el trabajo que hemos hecho en la vida real? no me gusta llamarlo así pero en 1.0 puede afectar y afecta pero claro es que antes la comunicación era vertical nos llegaba un David Bisbal o el que fuera nos llegaba el anuncio de la canción nos la ponían en la radio todo el día estábamos obligados a comprar un CD completo con todas las canciones y nos lo comíamos con patatas aunque luego el 80% de las canciones no nos gustaran pero esto pasa también ahora con los libros y con muchísimas otras cosas entonces ahora al cambiar esto ahora todo el mundo puede opinar y ahora encima tú compras una canción sola pero es que también te puedes descargar el libro por internet entonces la cuestión fundamental es que es incontrolable podemos controlar las variables todo lo que queramos podemos tratar de hablar siempre bien de o mejor dicho siempre de lo mismo siempre enfocado del mismo modo para proteger nuestro posicionamiento etcétera pero llega un momento en el que estamos contentos porque estamos en la campus party lo ponemos a alguien no le gusta y se nos va de las manos y controlar eso es verdaderamente difícil aunque evidentemente como hemos visto anteriormente en la charla anterior esa crisis puede tener un pico y puede diluirse pero aunque se diluya algo queda y entonces la gran ventaja que tienen las redes que es que es inmenso e infinito el poder que tiene es también la gran responsabilidad de poderlo controlar y mantenernos en la línea recta bueno vamos a ver yo es que detrás de una marca tiene que haber un producto y detrás del producto David Bisbal hay un cantante evidentemente yo no contrataré a David Bisbal como agente turístico pero si me gustase David Bisbal no voy a dejar de contratarle comprarme sus discos no me compro su disco porque no me gusta pero el producto de David Bisbal son las canciones no la asesoría turística por lo tanto a mí me parece que David Bisbal bueno pues ha podido tener una metedura de pata y no le van a contratar ya digo como experto en cultura general pero se supone que si es un chaval que canta más o menos bien pues tampoco debería desposicionarse mucho por eso y luego me dice mucho más incluso del mundo Twitter que del propio David Bisbal es decir tampoco se puede machacar a una persona de esa manera y luego hay que saber gestionarlo no sé si visteis el otro día lo de Pedro J con lo del Creative Commons a mí Pedro J os gustará más o menos os quedará mejor o peor pero a mí me parece que gestiono bien y me parece que dialoga más o menos bien en Twitter es un tío que gestionó bien esa pequeña crisis de hace un par de domingos donde él decía que no sabía lo que era Creative Commons que es un poco grave para un responsable de un medio pero bueno lo gestionó bien entonces lo que no puedes hacer es como hacen los Alejandro Sanz David Bisbal pues ahora dejo esto pues tío eso sí que perjudica a tu marca porque lo que está diciendo es que eres un inútil ahí sí que dice que eres un inútil un incapaz yo con respecto a lo de David Bisbal que es un ejemplo que os he acogido pero vamos que hay otros muchos cantantes también alguno vamos a ver yo creo que una marca defiende unos valores y nosotros compramos una marca porque nos gusta entre otras cosas los valores que defiende como marca personal David Bisbal tiene marca personal es decir si solamente cantara no aparecerían fotos no ganaría ni un duro con las revistas del corazón etcétera etcétera puede ser que eso como bien dices mal gestionado le pueda hacer más o menos daño si no repite el mismo error dos veces pues a lo mejor pasa al olvido si el hombre hace hincapié en volver a liarla en la mínima oportunidad que tiene ya está hablando de sí mismo las marcas yo creo que todos hablamos de nosotros mismos bien por lo que decimos o bien por lo que permitimos que quien nos gestiona la marca diga de nosotros lo cual al final de cuentas es más de lo mismo en ese sentido creo que tenemos que tener mucho cuidado decir primero David Bisbal es casi como uno más es decir en la tele nosotros no salimos él sí ok a nivel o en los conciertos o lo que sea pero en Twitter todos somos iguales en Facebook todos somos iguales entonces eso creo que tiene dos vertientes que tenemos que tener muy en cuenta primero si eres tan famoso como David Bisbal cuidado porque no eres más que otro del montón o sea eres uno más al que se te puede crucificar a la mínima oportunidad como ocurre en la calle en el colegio en cuanto alguien comete un error en el colegio que hacen el resto de los niños a por él o sea van de cabeza van ahora antiguamente íbamos de cabeza porque el que más y el que menos hemos participado las cosas como son pero también por parte nuestra también somos famosos es decir al igual que le ocurra a él él a lo mejor con más seguidores o más tal no cometas un error porque te crucifican es más divertido hacerlo con Bisbal porque hombre es más conocido da más juego y además ya hay anécdotas que nosotros todavía no se conocen y de él a lo mejor sí pero al final la historia es la misma en redes sociales todos somos personajes públicos por lo tanto hemos de cuidar nuestra marca personal y eso conlleva nuestros valores y nuestros valores los definimos por lo que decimos por cómo lo decimos y sobre todo por cuando nos equivocamos porque antes o después nos equivocamos cómo gestionamos eso bueno yo creo que hay dos cosas por una parte el personaje público esto es España ¿vale? entonces echa la ley echa la trampa de repente en Twitter ha surgido el fenómeno facts entonces Rubalcaba tiene facts es guasa española en estado puro de repente le hacen un fact a Alejandro San le hacen un fact a un personaje público y se convierte en TT y como todos sabéis un TT es un trending topic es el tema del momento eso está siendo aprovechado por empresas de marketing también oye vamos a lanzar esta historia a ver si se convierte en un fact y se convierte en un TT luego a nivel personal vuelvo a la historia por favor cuidar la ortografía de verdad no lancéis un tweet así porque así no tengáis prisa y si tenéis prisa cambiar palabras si no estáis seguros no deis las cosas por sentadas porque siempre hay alguien que sabe mucho más que vosotros hace dos días me hizo una foto con Mado con el presidente de Linux Internacional y bueno yo no sabía muy bien su cargo y una chica estaba a mi lado y me dijo no es el creador de Linux esas cosas hay que cuidarlas tenéis que verificar la información esas son las cosas que os van a dañar la imagen personal que estáis construyendo tener mucho cuidado con la ortografía lo que contáis verificar la información eso es a nivel personal nuestro y luego lo famoso pues claro eso ya es otro cantar también creo que perdona hay que relativizar un poco la crisis que puede suponer algo tipo David Bisbal porque yo creo que si nos paramos a pensar los que más caña le metieron a David Bisbal y que puede ser en cualquier caso pues fueron la gente a la que David Bisbal ni fu ni fa o sea al final los fans de David Bisbal pues le defenderían seguramente y bueno pues no es para tanto y ya está entonces realmente ¿qué repercusión tuvo eso en su imagen personal? pues igual no tanta como puede parecer ¿no? Internet es como 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 gran hermano todo se magnifica entonces lo que sucede es que claro dices las personas que estaban escribiendo eso eran seguidores de David Bisbal no pero que durante cinco días se hable de otra cosa que no son tus canciones en concreto que si no eres suficientemente ágil mentalmente hombre pues no no beneficia a la marca al menos seguro que no le beneficia incluso puede perjudicar un poco porque era un atributo en el que la gente no pensaba y pasa a incorporarse en la percepción de la marca es un elemento nuevo entonces en ese sentido sí puede llegar a perjudicar no obstante para mí lo más increíble del branding 2.0 es que cualquiera puede llegar ahora a ser un un experto de referencia en su marca y y lo más catastrófico de todo esto por otro lado es que cualquiera puede llegar a ser un experto en su en su materia porque claro el hecho de que cualquiera podemos hacerlo es una gran noticia pero el caso es que hay personas que consiguen una gran autoridad escriben muy bien pero cuando se sientan en una reunión luego no son capaces de cerrar el negocio que es lo que quería soltar antes no son capaces de cerrar el negocio tienen muchísimos seguidores la gente les encanta pero cuando se sientan y tienen que ganar dinero no son capaces y eso genera una nueva frustración que no ha existido jamás es que la referencia más clara en un mercado determinado no gana o no vive como se supondría que tendría que vivir lo que pasa que ahí yo me dedico precisamente al entrenamiento de emprendedores y ahí tocamos un punto que me encanta porque confundimos las cosas confundimos el soy bueno en una técnica concreta a soy empresario soy emprendedor es muy distinto es decir una cosa es que yo sepa manejar las redes sociales sea community manager o me quiera colocar esa etiqueta o cualquier otra y otra cosa es que sea capaz de llevar un negocio un negocio conlleva muchos más conocimientos muchas más cosas entre otras ser capaz de vender ser capaz de cerrar una venta ser capaz de hacer las partes administrativas necesarias etcétera entonces son dos cosas distintas es decir no es cuestión de ya tengo un nombre tengo un montón de seguidores y ahora a partir de aquí hacer caja hacer caja es negocio el negocio está contemplado dentro de la ley como en la categoría profesional que tiene tener un CIF que tiene decir no es cuestión de darme de alta en Twitter o en Facebook sino es mucho más que eso entonces yo creo que ahí es donde está fallando en muchas ocasiones la gente que se piensa que bueno ahora no tengo otra cosa que hacer en casa en un rinconcillo coloco el portátil me doy de alta en una red social y ahora voy a forrarme no es tan simple ni lo ha sido antes con el 1.0 ni lo es ahora con el 2.0 y posiblemente tampoco sea tan simple en el 3.0 oye simplemente me parece que ya estamos terminando ah vale vale ¿Queréis hacer alguna pregunta? seguro que sí ¿no? sí venga estaba escribiendo pero bueno hola más que pregunta quería a ver que más me he sentido un poco extraña con algunos comentarios ¿no? la verdad es que no no te conocía ya te estoy empezando a seguir porque he visto que eres sí he visto que eres muy polémico y ahí también yo tengo fama de lo mismo ¿me estás etiquetando? lo has dicho tú por eso me atrevo a decirlo lo has dicho tú entonces yo sí también tengo la misma fama pero es que lo primero que me chocó y lo puse en Twitter fue que comentaste que los autónomos no tenemos tiempo para para estar en las redes sociales que las redes sociales son es que lo dijiste y que las redes sociales son este no hay tiempo para estar ahí hombre ahí me sorprendió porque después he visto tu perfil y precisamente de esto en esto trabajas ¿no? eso por un lado y por otro lado hablaste también del tema del inglés y de Kentucky que yo estoy muy a favor de lo que dices pero claro es que tú en tu perfil tienes personal branding entonces como que el gringo lo tenemos metido ¿sabes? es una cosa que parece ser que todos decimos que no pero al final sí sí eso lo he visto y después una pregunta ¿habláis de marca personal y de marca empresarial? para mí evidentemente son dos mundos totalmente diferentes y a lo mejor estáis hablando de pequeñas empresas que sí se pueden ligar pero si por ejemplo nuestra marca empresarial es Coca-Cola yo puedo ser el dueño de Coca-Cola pero la dueña de Coca-Cola pero evidentemente mi marca personal no es mi empresa por lo tanto mi comportamiento creo yo que no va a ser el mismo a la hora de comunicarme ni decir que mi familia que lo estoy pasando chachi con mi familia a través de la cuenta de Coca-Cola con lo cual yo creo que ahí no entendí por qué decíais que puede ser lo mismo ¿vale? esas tres cosas te respondo a las dos primeras que son las que más me atañen a ver lo de que me has etiquetado me parece bien al final es eso al final lo quieras o no te van a etiquetar te van a marcar y eso es así y a mí me parece que me has etiquetado correctamente en cuanto al tiempo yo utilizo las redes sociales y los autónomos tenemos que estar en las redes sociales pero no vivir en las redes sociales yo le puedo dedicar a lo mejor la semana una hora le puedo dedicar a lo mejor perdón una hora tres horas le puedo dedicar a lo mejor un par de horas a escribir los blogs y una hora cuando voy en el metro en el cercanías o lo que sea para escribir algunos tweets y con eso tengo más que suficiente ¿vale? entonces no hay que vivir en las redes sociales que luego te digo estoy todo el día por lo menos revisando el Twitter en cuanto a lo de los yankees vamos a ver yo quiero mucho a los americanos y me gusta mucho lo que hacen y para mí es un ejemplo en casi todo pero lo que no podemos hacer es extrapolar el éxito de un fabricante de una cadena un creador de una cadena de restaurantes de pollo de Kentucky con una churrería de Madrid entonces lo que hay que hacer es vamos a traspasar la realidad norteamericana a la española porque hay muchas cosas que Silicon Valley no es totana joder respondiendo a las tres cosas que has mencionado es decir como bien decías queramos o no nos van a etiquetar ahora ya es cuestión de si coincide con la etiqueta que nosotros buscábamos en la segunda parte yo ahí no estoy nada de acuerdo con Andrés es decir yo creo que cada uno dedica el tiempo a lo que quiere y a lo que necesita o a lo que le conviene en mi caso concreto yo dirijo dos empresas soy muy presente en las redes sociales específica y especialmente en Twitter cuando digo muy presente quiero decir mucha actividad y además de todo esto tengo una vida es decir esto es posible ¿qué ocurre? que a mí me renta me supone rentable el dedicar ese tiempo puede ser que a otra persona no le suponga tan rentable y lo dedique a otro tipo de marketing o a otro tipo de actividad profesional a mí me compensa y después en cuanto al tema que mencionabas de unión de ciertas marcas personales con marcas empresariales es conocido que si Steve Jobs hace algo sale en la prensa de alguna forma las acciones de Apple suben o bajan entonces en cualquier caso quiera o no quiera su marca personal está vinculada a la marca empresarial si el director de Coca-Cola hiciera lo mismo ocurriría algo parecido Steve Jobs a lo mejor tiene más visibilidad pero al final es lo mismo en empresas pequeñas no cotizamos en bolsa no nos ocurre eso pero clientes míos de una de las empresas que nos llegamos a temas de marketing etcétera de repente un día me dijeron que te he visto en la tele en la cadena SER en la web tal buscando una noticia ¿qué es esto otro del coaching que tú haces? es decir uno es público y una vez que es público cualquiera te puede ver por lo tanto sé coherente insisto en lo que estás haciendo porque mi marca personal o mis otros negocios pueden influir en los de al lado que no tienen nada que ver con clientes que incluso ni siquiera se me ocurría que pudieran contactarme ¿no? por eso bueno tenemos que terminar Carmen ha hecho tres preguntas en una con lo cual muchas gracias por acompañarnos y que disfrutéis la Campus Party ¿vale? gracias 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 gracias